El avistamiento OVNI en San José de Valdera fue anunciado con semanas de antelación por los ummitas. El hecho se produjo ante varios testigos que incluso pudieron fotografiar el misterioso objeto. Pero no solo eso, en la zona aparecieron unos tubos de metal con extrañas láminas de plástico y se localizaron también las huellas del aterrizaje, idénticas a las encontradas en Aluche unos meses antes. Era, según algunos investigadores, el caso perfecto. Pero entonces, ¿por qué se pone en cuestión? Para la mayor parte de los privilegiados que se reunían en la ballena alegre, las pocas dudas que pudiesen quedar en relación al origen extraterrestre de los ummitas se vieron despejadas con el doble avistamiento OVNI de Madrid. Entonces, el misterio humo creció de forma vertiginosa. Los libros y artículos de Fernando Selma terminaron por popularizar la historia, llevándola más allá de nuestras fronteras. En varios países sudamericanos y europeos, la umología se convertía en una especialidad con carácter propio. Los mensajes ummitas que se veían en las reuniones del café fueron captados por el noticiario Nodo. Numerosos libros sobre el tema salieron a la luz en diversos idiomas. Pronto surgieron seguidores de humo en Francia, Italia y Argentina. País durante incluso se pretendió construir una clínica integrada por médicos alternativos que basaban sus técnicas en la supuesta medicina de humo. Esto fue durante esa explosión que digo, mientras las cartas seguían llegando, aunque con menor extensión, calidad y frecuencia. Nos acompaña Juan Ignacio Cuesta, periodista, escritor e investigador de fenómenos OVNI. Bienvenido. Hola. ¿Cómo pudo el misterio humo alcanzar esa gran cantidad de público, esa penetración sin igual? Es fácil de entender si entendemos la sociedad en la que sucedió. Porque eran los últimos momentos de un régimen que estaba empezando a dar auténticos síntomas de descomposición. Habían sido ya muchos años de tener una tensión permanente, digamos, en los problemas de orden público. Y esto vino a ser, de alguna manera, una manera de aliviar todo ese tipo de tensiones. De alguna manera fue una liberación, porque además un tema que tenía tanta trascendencia, no sé, parece como si los extraterrestres vinieran a poner orden en una situación que de alguna manera estaba desordenada y todo el mundo se lanzó detrás de todo. ¿Usted lo vivió? Yo estaba allí, sí. ¿Estaba allí? Sí. ¿Y cómo se hacía en esa reunión? Era muy joven, era muy joven, era un adolescente. ¿Era una convocatoria semisecreta? No, no, que va, ni mucho menos. Se corría por los círculos de Madrid, que estaban las reuniones, entonces se iba a aquellas reuniones. ¿Se leían las cartas de los supuestos extraterrestres? En algunas ocasiones, sí, efectivamente. ¿Usted creía ciegamente en que habían contestado...? Yo siempre fui un poquito escéptico, incluso en aquellos años... Pero cuando dijeron, va a venir una oleada, o ni usted en ese momento se sintió revitalizado, espestante. Sí, 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 me sentí totalmente espestante. De hecho, fuimos a hacer avistamientos. Hubo un caso en ese momento muy concreto, y es que un profesor universitario nos dio la clave de que existía un símbolo, no una piedra, en un sitio muy concreto de Guadalajara. Ahí tenemos algunos personajes significados. Efectivamente. Este Fernando Sesma, creo, ¿no? Fernando Sesma. Fernando Sesma, Alberto San Martín, viendo la piedra de San Martín, que le entregó a esa mujer en Lutá. O sea, individuos que tuvieron entonces un protagonismo en aquellas reuniones de la Ballena Alegre. Efectivamente. ¿Usted fue a muchas? Unas cuatro o cinco aproximadamente, sí. ¿Y asistió luego a algunos de los acontecimientos que allí se anunciaron? Sí, sí, efectivamente. ¿La llegada del OVNI? No, no, en concreto nosotros no vimos ningún OVNI. Pero sí fuimos a visitar el famoso símbolo, que era el mismo símbolo de humo, y que estaba en una piedra en la provincia de Guadalajara, sobre el que nos habían alertado. Habla usted de la H. Hablo exactamente de ese símbolo, y está, estaba ahí, está. ¿Quién sueña con esa H? Sí, sí, efectivamente. Todavía hoy. Lo sé. ¿Y a usted le ha pasado alguna vez? No. ¿Qué siente cuando está delante de ese signo? Nada, nada en especial. No tengo nada más que solamente curiosidad de por qué está en una piedra de lo que posiblemente sea un templo ibérico. Volvamos al tema de humo. Parece que se celebraron congresos y simposios internacionales, concretamente tres, según tengo entendido. Sí, creo que sí. O sea, la cosa era tan importante y estaba tanta gente implicada. Esto se difundió por todo el mundo, porque todo el mundo no solamente, no estaba exactamente en nuestro caso, pero también tenían grandes expectativas. Hay que tener en cuenta que por aquellos años se corría, como suele suceder habitualmente, la especie de que el mundo se iba a terminar. No olvidemos que son los años de la Guerra Fría y que en cualquier momento podía suceder cualquier cosa. Y la gente esperaba de alguna manera que estos extraterrestres iban a traer una solución para poder sobrevivir a un conflicto nuclear. Había una serie de voces que denunciaban fraude, falsedades, pero enseguida hubo una reacción que acalló todo aquello. No fueron muy populares quienes pretendían ver un fraude en todo esto. De hecho, fueron apartados de alguna manera porque no eran políticamente correctos, que diríamos hoy día. ¿Se refiere usted a que eran personas que no formaban parte de la élite? No estaban exactamente en la élite y eran críticos y, por lo tanto, se les ponía una especie de bozal para que no hablaran demasiado en contra del fenómeno, porque el fenómeno había generado tantísimas expectativas que prácticamente todo el mundo se lo creía a pies juntillas. Tras largos años de investigaciones por parte de ufólogos españoles, se encuentra otra clave sorprendente de todos estos fenómenos muy extraños. La supuesta explicación a las cartas, los ovnis y demás acontecimientos misteriosos se debían, según propia confesión, a un hombre. Lo escuchamos. La luz de alarma entre los seguidores del fenómeno ovni se encendió tras la publicación de las fotos del platillo volante, divisado en San José de Valderas en junio de 1967. El análisis de las instantáneas reveló que se trataba de un burdo montaje. José Luis Jordán Peña y su amigo Vicente Ortuño se situaban en el ojo del huracán y muchos investigadores de la época, entre ellos Carlos Berche, denunciaron públicamente en 1988 su teoría sobre el engaño humita. Las evidencias eran tan claras que Jordán Peña se vio obligado a reconocer su culpabilidad. Se atribuye entonces la escritura de todas las cartas, las llamadas telefónicas y la fabricación del famoso sello en forma de H. ¿Se trataba de un experimento sociológico o de un simple ardiz para lograr la fama? ¿Pudo un solo hombre llevar a cabo semejante tarea durante casi 30 años? A día de hoy son todavía muchas las incógnitas por descubrir en torno a este misterioso planeta imaginario llamado Humo. Juan Ignacio, ¿quién es ese hombre en el que recaen todas las acusaciones de invento y fabulación? José Luis Jordán Peña era como una especie de sacerdote extraño que invocaba ser una especie de líder espiritual en aquel momento que tenía prácticamente todas las respuestas de lo que significaba el caso Humo. ¿Está vivo todavía? Está vivo todavía, lo que pasa es que no está bien. Y en un momento determinado él confiesa que era el gran artífice. En un momento dado, él dice que aquello se le había escapado de las manos y que todo había sido un fraude hecho por él. Lo que pasa es que, claro, esa es una teoría no fácil de defender. Por cierto, Juan José Benítez justo en este libro pone muchísimas dudas. De hecho, dice que es bastante poco certero, por no decir... En principio, don Juan Ignacio Cuesta, periodista y escritor, díganos su propia opinión. ¿Es creíble que alguien en solitario sea capaz de montar una superchería con tantos y en la que tantos creyeron? ¿Pudo tener ayudantes? Pudo tener ayudantes y efectivamente muchísimos se sumaron a esta cuestión. Hubo un caso muy curioso del que yo fui protagonista y es que me sorprendió porque no sé con qué método realmente lo realizaron. Andaba yo con un amigo por la ciudad universitaria cuando de repente sonó una cabina de teléfono y entonces entramos y mi compañero cogió el teléfono y se escuchó una voz. Yo soy saliano, yo soy la única tabla de salvación que tenéis. Y es que es curioso porque íbamos hablando justamente de eso. Necesitábamos una tabla de salvación por un tema muy de adolescentes. O sea, ¿nos está dando usted la idea de que la autoinculpación que en un momento determinado lleva a cabo el señor José Luis Jordán Peña no nos explica todos los puntos oscuros de la trama humo? No, 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 no nos explica todo, ni muchísimo menos. Ahí hay muchísimos elementos que además yo creo que se le escapaban a Jordán Peña porque es que además hubo avistamientos parecidos al de San José de Valderas en otros lugares del mundo en tiempo anterior que él no podía conocer de ninguna manera. Juan José Benítez afirma que si bien José Luis Jordán Peña pudo intervenir en cierto fraude no fue el responsable último de todo lo que ocurrió. Estas son las conclusiones a las que llega el prestigioso investigador. Él dice que es un experimento o que fue un experimento. Yo creo que a él se le escapó de las manos y al final del libro hay una ilustración que yo creo que lo resume todo muy bien y es que los que manipularon el tema fueron a su vez manipulados. Pero ¿manipulados por quién? En una especie de confesión, Jordán Peña se reconoce autor de llamadas, de informes submitas y también de supuestos ovnis en Madrid. Juan José Benítez tuvo la oportunidad de entrevistarle en numerosas ocasiones detectando muchas incongruencias en sus testimonios. Cuando él se autoinculpa en 1993, yo ya había conversado con él en diferentes ocasiones, me costaba mucho trabajo pensar que él era el autor de todo esto. Entonces me propuse algo muy complejo, muy difícil, que era entrevistarlo durante por lo menos diez años. Y una o dos veces al año yo acudía a su casa y tomaba notas de lo que me contaba. Yo normalmente le preguntaba casi siempre lo mismo, pero claro, cuando pasaban cuatro, cinco o seis meses, él muchas veces no recordaba lo que yo le había preguntado, pero yo sí lo recordaba muy bien porque lo estaba anotando. Entonces las contradicciones son continuas, hasta el punto que ni siquiera cuando probablemente dice la verdad es creíble. Francisco Contrera Gil, ¿por qué cree que Jordán Peña decidió poner fin a la creencia en humo y atribuirse la autoría de todo? Seguramente igual, al igual que le sufrió a Fernando Sesma, se sintió manipulado. También es verdad que las confesiones de Jordán Peña, que las refleja Manuel Carvallal, el investigador y escritor Manuel Carvallal, en su libro Los expedientes secretos que tienes encima de la mesa, junto a otros periodistas como Enrique de Vicente, director de Año Cero, es un acto de confesión cansado de muchos años de crítica. Jordán Peña es un personaje muy peculiar, no solamente es una de las piezas clave de humo, sino que llegó a ser presidente de la Sociedad Española de Parapsicología y llegó a ser uno de los que hizo una comisión a otro caso formidable como son las caras de Bermes, Paco. Jordán Peña siempre ha estado en el filo de la navaja. ¿Qué proponía este personaje? ¿Quizá un experimento sociológico? Seguramente, como bien apunta el maestro Benítez, maestro para los que nos dedicamos al periodismo del misterio, fue manipulado y la prueba nos la acaba de dar en ese total. Cuando uno la ha entrevistado varias veces, yo he podido hablar con él en dos ocasiones, va variando su testimonio, cae en contradicciones. ¿Qué se escondía detrás de aquello? Es lo que no sabemos. Ahora, hay un dato peculiar. ¿Cómo es posible que los que manipulaban supieran que había una civilización como los Dogones que manejaba ese símbolo en supuestas naves que les visitaban en los cielos o que había, como apuntaba el compañero Cuesta, casos fuera de España en los que se reflejaba ese símbolo? Esa es la gran clave. ¿Algo se esconde en humo? Hay mucho humano, hay mucho de los seres humanos, seguramente relacionados con proyectos sociológicos, pero también hay datos que te abren la puerta hasta delante de un expediente con multitud de interrogantes. Un caso abierto, nunca mejor dicho. Señor Cuesta, ¿cómo podría fingir Jordán Peña las llamadas sin que nadie lograra desenmascararle? Pues la verdad es que es muy difícil de saberlo. ¿Usted lo conoció en aquella época? Yo la verdad es que no tuve demasiado contacto con él porque yo andaba en otro círculo que era anejo, digamos, a todas estas cuestiones. Piense usted, señor Paco, que yo era muy pequeño entonces, era un chaval y yo andaba no solamente en los ovnis, andaba en otras cosas. Pero usted ha leído las cartas de humo. He leído algunas, no he leído todas. ¿Algunas que tienen una gran complejidad, muchos datos? Sí, efectivamente, pero yo en aquella época no tenía los conocimientos suficientes para poderlas evaluar convenientemente. Ahora sí que los tengo. ¿Pueden haber salido de una sola mano? No, 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 porque eran heterogéneas. ¿Porque hace falta tener conocimientos muy distintos? Eran muy heterogéneas, eran muy heterogéneas y además hablaban de cosas muy curiosas que realmente luego, pues, no tienen hipótesis, digamos, de respaldo, como por ejemplo los problemas de cómo controlar la gravedad, cómo viajan en el tiempo y cosas así que realmente no han funcionado. Ahora también se ha hablado de una supuesta participación de los servicios secretos. ¿Qué hay de cierto para usted en estas sospechas? Bueno, lo que sí que es cierto es que en aquella época todo era sujeto de vigilancia. Entonces, unas reuniones en un sitio por parte de intelectuales y por parte de muchísima gente para hablar solo de ovnis, evidentemente contaron con sus espías. Yo, de hecho, conozco a esos espías de la policía. Ya no sé si hubo espías por parte de gobiernos externos, por ejemplo, de la CIA, pongamos por caso, de la KGB o de cualquier cosa externa, pero desde luego lo que sí que hubo policías en aquellas reuniones de los que yo conozco el nombre y que estaban atentos a ver qué era lo que sucedía allí, a ver si eran cosas santas o no eran santas. Francisco Contreras Gil, Jordán aseguró que tuvo contactos con agentes del CSIT, que es la casa de espías de nuestro país en aquel tiempo. ¿Se trata de otro exceso de imaginación en su opinión? No lo sé, no lo sé. Te vuelvo a repetir. ¿Pero qué interés podría tener el CSIT español, la CIA americana, en un asunto como este? Aunque te parezca de ciencia ficción, los hombres de negro relacionados con el fenómeno ovni en España han existido. ¿Hombres de negro? Hombres de negro, es decir, que observaban los fenómenos, los grandes casos, ocultando quizá más que desvelando, dando información o desinformando. Cualquier otro día hablamos de un caso que ocurrió en Málaga en 1974, del que ahora que se han desclasificado informes en Estados Unidos, tenemos constancia de que había personas infiltradas, que daban pertinente detalle de todo lo que estaba ocurriendo a altos mandos. Sí es verdad que hay un personaje quizás clave en toda esta historia, y es el comisario de Policía Nacional, Severino Machado. Quizás por ahí podamos entender que los comentarios... Era uno de los contactados, de los que recibía habitualmente cartas... Y compartía con Sesma, con Villagrasa y con todos, y muchos de la sociedad buru. Todos estos en el grupo principal estaban convencidos de que en cualquier momento iban a conocer... Y que serían ellos los elegidos para ir a otro mundo. Personas que vendrían de otro planeta. Absolutamente convencidos, Paco. Hasta el punto de que, como te relataba antes... Y además era una cosa contagiosa, porque llegaron a las más altas instancias... ¿Cómo podríamos compararlo? Seguramente se producía el mismo fenómeno de sugestión y de delirio, entre comillas, que cualquier persona que acude a un centro donde se está apareciendo la Virgen María. Sabes que se desarrolla una explosión de sentimientos y de fe. Sí, sí, en ese momento todo el mundo comulgaba con una nueva doctrina. Con lo que decía Sesma... ¿Está usted de acuerdo, señor Cuesta, que usted lo vivió? Hombre, de hecho, cuando yo estaba en mis habitantes en el campo, en cualquier momento detrás de un pino podía salir un humita. Pero ustedes estaban esperando que iban a conocer... Sí, 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 hombre, claro, por supuesto que sí. ...a representantes de una cultura distinta, fuera de la Tierra... Además, les dábamos... ...que traían la bondad, los mensajes de paz, la medicina, que curaba todo... De hecho, creamos un grupúsculo que se llamó la Hermandad Cósmica. Vamos a escuchar ahora la opinión del investigador Juan José Benítez. Hay algunas pistas que podrían apuntar en esa dirección y que quizás en algún momento determinado hayan podido intervenir. Yo no lo niego, es posible. Pero yo no creo, no veo a la CIA acercándose con una nave impresionante de casi 100 metros de diámetro sobre un polvorín en una ciudad brasileira como Curitiba, permaneciendo 10 minutos en silencio sobre el polvorín y a la mañana siguiente que todos los soldados del polvorín vayan por el barrio llamando a la puerta para preguntar si los vecinos han visto esa nave con la H gigantesca en la panza. Me parece que como maniobra es muy complicada incluso para la CIA. Juan Ignacio, lo que llama poderosamente la atención es que Margarita Ruiz de Liori, un personaje maravilloso del que hablaremos en otra ocasión, supuesto miembro de los servicios secretos, presunta espía, también estuviera mezclada en el caso Humo. ¿No le parece algo alucinante? No, es que hay veces que este tipo de fenómenos arrastran incluso a los que les van a ver. Hay una película recientemente que se llama La vida de los otros en que un policía de la Stasi se ve implicado de alguna manera emocionalmente con los que tiene que vigilar. Eso sucedió aquí también. Muchos de ellos, no olvidemos que también había militares y había gente que estaba muy implicada con el régimen y que sin embargo no les importaba creer que de momento iban a venir unos extraterrestres que no se iban a dar la solución incluso a un régimen político que ya duraba cerca de 40 años. Francisco Contreras, ha llegado un momento Jordán Peña se separó del grupo de Fernando Sesma creando uno propio al que denominó Eridani. En su opinión, ¿con qué objetivo fundó este nuevo grupúsculo? Eridani se funda, es un subgrupo dentro de lo que hay dentro de la ballena alegre. Fernando Sesma crea oficialmente Buru, Sociedad de Amigos de Visitantes del Espacio. Es quizás la base a todo lo que viene después con Humo. Y paralelamente, Enrique Villagrasa, uno de los grandes investigadores de los años 60 y 70 del fenómeno OVNI en España, crea con otros compañeros Eridani. Eridani era más la labor de campo, el trabajo de entrevistar testigos, encontrar documentos. Buru era el mejor ejemplo de lo que te acaba de contar Juan. Él junto a otros compañeros en ese afán de buscar respuestas, en una edad en la que te llama la atención, poderosamente la atención cualquier suceso insólito, te reunías y dejabas o transmitías tus preguntas. Es curioso que en Buru ocurren fenómenos como lo que hemos contado antes del gato, esas llamadas de Saliano, pero hay otros sucesos que no tienen explicación. Juan Ignacio Cuesta te contaba algo fascinante. ¿Quién podía ser capaz de saber que él paseando por la ciudad universitaria, hablando de determinada situación o filosofía o pensamiento, de repente suena una cabina de teléfono y una voz les da la respuesta? Ese es, ese es el enigma Humo. Diferenciar lo real de lo imposible, lo legendario de lo auténtico, es muy difícil en Humo. ¿Es cierto que a posteriori se relacionó Humo con la pertenencia a alguna secta donde el sexo juega un papel predominante? Se relacionó, pero es absolutamente falso. Sí hubo una etapa de desinformación, como bien comentaba Juan Ignacio, y que él vivió, en los que ese tipo de reuniones no estaban bien vistas. A raíz del fenómeno Humo, sin embargo, señor Contreras, aparecieron en todo el mundo distintas sectas, como la famosa Edel Vais, que se decían seguidoras de los umbitas. ¿Fue esta una de las muchas consecuencias negativas? Sí, porque justamente Del Vais, el símbolo que tenía, o sus guardianes de hierro, como los llamaba Edi, lo que tenían era el símbolo de Humo, esa H, derivó todo el fenómeno Humo. Se lo grababan a fuego. Aparte, se lo grababan a fuego. Fue una de las derivaciones negativas de contactados mesiánicos relacionados con el mundo de las sectas, que se apropiaban de datos como el de Humo, que sabían que había encargado en el inconsciente. ¿En la actualidad hay quien profesa la fe de Humo con total entrega? Sí, y si quieres, estoy en una localidad, en Piedralaves, Madrid. Zautí. Hay gente que todavía está absolutamente convencido de que los umbitas están entre nosotros, que las cartas que algunos investigadores recibimos son verdaderas. Hay una diversificación en un momento determinado, hay quien se queda con que todo es un fraude, y quien sigue intentando indagar el verdadero, auténtico misterio detrás de toda esta historia que dura tanto. Y quien sigue creyendo en ellos. Y quien afirma que tiene contacto con ellos justo en este momento, pero que lo que pasa es que ellos se han vuelto muy discretos precisamente por la publicidad negativa que significó para ellos todo esto. Pues la fe no se lo puede uno tomar a la ligera. Sus opiniones y comentarios nos interesan. Si lo desean, pueden escribirnos a casoabierto.tv y dejarnos, como digo, lo que piensan de todo este tiempo. Durante un tiempo el fenómeno UMMO fue considerado uno de los fraudes mejor elaborados y más sonados del mundo de la investigación ONI. Miles de personas se sintieron estafadas. Numerosos investigadores habían empleado años de estudio y cuantiosas inversiones para conocer algo que simplemente no existía. Algunas sectas surgían en distintos puntos, enarbolando el famoso símbolo UMMITA. Pero ahora todo se ve de otra forma. ¿Realmente fue solo un montaje? ¿Qué dan puntos inexplicables comenzando por la sorprendente confesión de uno de los contactados? Lo analizaremos tras una breve pausa publicitaria. El asunto UMMO se presentó finalmente como un burdo engaño, urdido teóricamente por un hombre extraordinario. ¿Pero es eso posible? ¿De dónde sacó toda esa información para escribir extensas y complejas cartas llenas de ciencia? ¿Cómo pudo inventarse un lenguaje de otro planeta? ¿Y qué le llevó a confesar después de décadas de ilusión e imaginación desbordada? Lo investigamos. El increíble hacedor se atribuyó la creación del mito hasta el nombre del planeta habitado que dice haber extraído de la palabra HUMO. HUMO. Se hace HUMO, HUMO, lo que encierra una enseñanza algo vacío, insustancial, como la historia que se fundamentó sobre su loca idea. Pese a todo, hay muchas cosas que no cuadra. Juan Ignacio Cuesta, de ser cierta la historia que se cuenta, estaríamos ante una de las personas más constantes, tenaces, eruditas del mundo, que mantuvo la fascinación durante décadas y que de pronto lo destruyó todo confesando. ¿Da qué pensar? Bueno, estamos ante un forofo que siempre suelen ser los grandes especialistas de las cosas, incluso de cosas que se inventan ellos mismos. Pero esto se solapa evidentemente con cosas que estaban sucediendo fuera de corte muchísimo más objetivo. Él se apropió de muchísimas cuestiones y luego creyó que había sido el autor. Esa es mi impresión. Al otro lado de la línea telefónica tenemos al periodista, escritor e investigador Manuel Carvallal, autor de libros de gran éxito, entre ellos Los expedientes secretos, donde, entre otros temas, aborda el enigma HUMO. Hola, Manuel Carvallal, bienvenido. Hola Paco, muy buenas tardes. ¿Cuál es ahora su opinión sobre el caso HUMO? Pues más que una opinión es una conclusión, después de muchos años de trabajo muy intenso, y que no es fácil resumir en una intervención breve, porque son 30 años de desarrollo de esta historia, pero estoy absolutamente convencido, no tengo ninguna duda, de que se trata de un fraude perpetrado inicialmente por José Luis Cordán Peña, con la colaboración esporádica de varios colaboradores, de varios compitos puntuales, y que posteriormente se le fue de las manos y fue apropiada por otros muchos intereses, entre ellos ciertos servicios de inteligencia que la siguen explotando y utilizando hoy en día. ¿Cómo es posible que un asunto como este llegara a interesar a las más altas instancias de la nación? Pues lógico, estamos hablando de los años 60, en una época en la que no había libertad para reuniones de intelectuales y demás, y en un local muy concreto, un local en el que, entre otras muchas cosas, se había fundado la Falange, un local con mucha historia, los sótanos del Café León en Madrid, lo que hoy es el pub Quiteoseas, al lado de la Casa de América, un local donde había habido muchas cosas a lo largo de la historia, pues de repente empiezan a reunirse un grupo de personas para leer unas cartas, unos mensajes, que llegan de unos comunicantes anónimos que dicen ser extraterrestres, pero entre los que se encontraban comisarios de policía, entre los que se encontraban la secretaria de la Embajada de Estados Unidos, entre los que se encontraban intelectuales como Alfonso Paso, como Güero Vallejo, es decir, es lógico, o sea, para cualquier servicio de inteligencia y para cualquier órgano oficial, es un grupo de personas muy goloso, muy interesante para intentar ver qué está pasando ahí, o sea que no hay nada extraño en ese interés de los cuerpos de seguridad. En su opinión, ¿es cierto que los servicios secretos podrían estar detrás de un cierto experimento sociológico? Bueno, ese es el testimonio que yo he recopilado directamente de los servicios secretos, no sólo de funcionarios de los servicios españoles, como el coronel Juan Alberto Perote, por ejemplo, que en su día me comentó los contactos que había iniciado con José Luis Jordán Peña, entre otros miembros de la Sociedad Española de Parapsicología, sino que Perote a mí me puso en contacto con funcionarios de otros servicios, de la CIA y demás, luego conocí funcionarios del Mossad, del CNI, etc., que me confirmaron que hubo un seguimiento, un interés y una utilización por parte de ciertos servicios de inteligencia, no sólo españoles, sino también soviéticos, franceses y americanos, del asunto humo. Pero es que hay mucho más que eso. Cuando Jordán Peña pone en marcha ese monstruo que se le va de las manos y se vuelve contra él, hay muchísima gente que utilizó el asunto humo en su propio beneficio. O sea, no podemos decir hoy en día que todas las cartas, que todas las fotos, que todos los comunicados los hizo Jordán Peña, sería falso porque, por ejemplo, toda la secta de pedófilos homosexuales que organizó Eddie González, el grupo del Waste, se nutrió, entre otras muchas cosas, de las fotos de San José de Valderas y de las cartas humitas, y fueron utilizadas por ese hombre con unos fines básicos que todos conocemos. Hay mucha más gente que ha utilizado el asunto humo posteriormente y que si intentamos buscar un origen común para todos ellos, pues claro, nos liamos y nos confundimos, ¿no? ¿Es verdad que tras la confesión de Jordán Peña se recibieron nuevas cartas humitas? Sí, se siguieron y se seguirán recibiendo y además se cambió el código de identificación, según me contó en su día Farriols, porque lógicamente ya no era Jordán el que les mandaba, y de todas formas la confesión de Jordán hay que verla en un contexto. Jordán no confesó, Jordán reconoció que era el autor del fraude cuando ya se le había pillado, y se le pilló, hubo personas que apuntaron a la autoría de Jordán Peña justo al principio. Ya hay un informe delicioso que yo tuve en su día la oportunidad de examinar, de Óscar Reibrea, que fue el primero en asegurar que las fotos de San José de Valderas eran falsas, y que la autoría de Jordán Peña hace 30 años ya de esto. Pero hay un momento decisivo que es la investigación que coordina José Juan Montejo, en que gracias a un capricho del destino descubrimos el padre de Montejo. Había estado en la misma pensión que el cómplice de Jordán Peña en un momento determinado, podía demostrar que Jordán Peña y Vicente Ortuño, que es el cómplice en las fotos de Valderas, se conocían y a raíz de ahí, cuando ya no tiene escapatoria, es cuando Jordán Peña confiesa. No se quita de que un buen día se vuelva loco de repente y diga, bueno, vale, pues yo sé que lo ha hecho. No, no. Jordán Peña reconoció la autoría del fraude cuando ya se la había descubierto. ¿Usted cree que nos encontramos ahora mismo ante un nuevo capítulo de este fenómeno? No necesariamente. O sea, yo creo que el asunto humo, como todas las creencias, no se parará nunca. Fernando Sesma, que fue el gran perdedor en esta historia, dijo poco antes de morir una frase que a mí me da mucho que pensar. Dice que es difícil a veces hacerle creer a una persona algo fantástico, algo increíble, pero cuando ya se lo ha creído es mucho más difícil convencerle de que lo que creía era un engaño. Hay muchas personas que durante muchos años, y yo creo que muchos de los que estamos en el plató y yo mismo, hemos querido creer en la autenticidad de humo, hay toneladas de ilusión que se han derramado en torno a esta historia, hay kilos y kilos de esperanza y de ilusión por parte de muchos investigadores de todo el mundo que han peregrinado a los santos lugares como San José de Valderas, como la Calle Mayor en Albacete, como la Yaví en Francia, buscando una pista de ese sueño que algunos persiguen de la búsqueda de vida extraterrestre, de otras formas de inteligencia, y reconocer que todo eso ha sido obra de un cruel engaño, además con unos fines muy poco científicos, diga lo que diga ahora Jordán Peña, es difícil. No es fácil reconocer que nos han utilizado durante tanto tiempo, y nos siguen utilizando y nos seguirán utilizando, porque los servicios de inteligencia y otros muchos intereses han sabido que la mejor forma de controlar a un colectivo humano es a través de sus creencias. Manuel Carvallal, periodista y escritor, experto en los grandes misterios, gracias por sus aportaciones. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Ignacio, hablaba Carvallal de que hay quien peregrina a los santos lugares, va al lugar donde aterrizó el ONI en José de Valderas, allí además quedaron determinadas huellas, tubos, plásticos... Efectivamente, claro, pero es que hay gente que hace ese tipo de cosas porque sigue creyendo en ellas. Entonces, no sufren decepción, siguen manteniendo la idea que efectivamente los habitantes de humo están por aquí o se ponen en contacto con nosotros y que algún día van a ayudarnos a superar nuestras contradicciones y posiblemente nuestros desastres. De hecho, ahora mismo con el tema del cambio climático, pues se ha revitalizado mucho este tipo de, diría, pensamientos pseudosectarios o podríamos llamarlo de esta manera, ¿no? El escritor e investigador Juan José Benítez cuestiona este extremo, al igual que otros puntos del testimonio de Jordán Peña, como fue la creación del famoso símbolo Humita. Vamos a escucharle. Él dice que lo inventó, pero se contradice constantemente. Entonces, lo que está claro es que no ha inventado los símbolos que aparecen en las naves, que es, repito, en la China o hace mil años en Mali, entre los Dogon. ¿Que ha podido ser manipulado él por entidades que no conocemos o que no sospechamos? Sí, por supuesto. Él ha podido ser un instrumento. Francisco Contreras, ¿con el paso del tiempo se han esclarecido los aspectos oscuros o quedan aún muchas incógnitas por resolver? Yo creo que quedan un montón y la prueba es esta nueva obra de Benítez, ¿no? El hombre que susurraba a los humitas, donde se pone en tela de juicio que las fotografías, que para muchos de nosotros eran un fraude, no lo son, además de otra serie de informaciones siempre reveladoras. Entonces, humo es un misterio en sí mismo y yo no sé si algún día llegaremos a saber cuáles son las claves para esclarecerlo. Lo que sí que es cierto es que hay muchísimo fraude y que hay diferentes detalles, datos o informaciones que ponen la razón en jaque, sin lugar a dudas. Tras su investigación, el escritor Juan José Benítez concluye que no todo fue cierto, pero tampoco todo mentira. Estas son sus palabras. Fraude, pues que hubo algunas personas que se aprovecharon, que probablemente escribieron algunas de esas cartas, no cabe duda. Y verdad, pues que las naves existen, que se han paseado por medio mundo desde hace muchísimo tiempo, en la China milenaria ya estaban, y que, bueno, y que no sabemos exactamente cuál es la intencionalidad, y que probablemente no tiene nada que ver con lo que nosotros hemos bautizado como fenómeno humo. ¿A usted esta historia de humo le ha marcado personalmente? Yo me aparté un poco de esta historia en los años siguientes porque tuve un caso, tuve un caso tremendo, y es que aquello terminó de mala manera para uno de los pequeños grupos que nos juntábamos en aquellas reuniones, y me vi obligado a dejarlo por respeto a mi familia. ¿Pero todavía le hace soñar el creer en que los extraterrestres estaban detrás del caso humo? No, porque yo ya tengo explicaciones del fenómeno extraterrestre, pero claro, sería prolijo de darlos ahora. Otro de los misterios más sonados es el llamado expediente Roswell, ustedes lo recordarán, el 14 de junio de 1947 un granjero de Nuevo México en Estados Unidos descubrió en los alrededores de su finca los restos de un misterioso aparato procedente supuestamente del choque de un platillo volante. Se aportan datos asegurando que algunos extraterrestres han muerto en el impacto y que sus cuerpos fueron analizados. De repente aparece la famosa película que se cree un engaño que muestra la supuesta autopsia de un alienígena. Vamos a verlo. Ante la cámara varios médicos supuestamente forenses examinan el cuerpo sin vida de un presunto alienígena. La extraña figura mide alrededor de un metro y medio. Tiene la piel grisácea, el cráneo desproporcionadamente grande, el vientre hinchado y seis dedos en cada extremidad. Se corresponde en definitiva con el aspecto típico del extraterrestre que flota en el imaginario colectivo. Filmación esta que en 1995 dio la vuelta al mundo, un nuevo fraude relacionado con el misterioso fenómeno ovni, esta vez llevado a las pantallas por el productor de cine británico Ray Santilli. Juan Ignacio, ¿es el caso Roswell comparable al de Humo? Yo creo que no, no tiene nada que ver una cosa con otra. El caso Roswell es un caso paradigmático, pero que parece fabricado ad hoc. El caso Humo no parece fabricado ad hoc, pero sí hubo elementos fabricados. Es que son cosas completamente distintas. Pero hay una parte que no se ha podido demostrar que fuera fabricada. Sí, efectivamente. ¿O usted lo mete todo en el mismo saco? No, 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 no. Hay partes que son correctas y hay partes que son incorrectas. Esto es como todas las cosas, nada es blanco o negro del todo. Tanto en uno como en otro caso hay enigmas todavía que habría que resolver, pero hay algunas cosas que sí están resueltas. A mí, por ejemplo, el caso Roswell me parece demasiado ingenuo. Francisco Contreras, ¿se producen en la actualidad avistamientos de ovnis? Sí, sin lugar a dudas. Lo que pasa es que hay pocos reporteros que vayan al lugar donde se aparecen y entrevisten a los testigos. Oiga, ¿y hoy en día la gente cree en la vida extraterrestre? Yo no creo que sea objetivo justamente divulgando estos misterios. ¿Usted en su libro da pistas suficientes para hacerse una idea? En el libro expongo varios casos que ponen muchas dudas encima de la mesa. El fenómeno ovni es real, tan real como que en el Ejército del Aire en Moncloa tenemos una biblioteca y tenemos toda la información de los casos investigados desde 1968 por las Fuerzas Armadas. Aquí podemos encontrar pistas en enigmas pendientes. El expediente Manises, 11 de noviembre de 79, el primer caso que produjo tres preguntas interparlamentarias de la mano de Mújica en el Congreso de los Diputados en octubre de 1980, es el mejor ejemplo. Pero también recojo otros casos de policías nacionales como Antonio José Luis o Antonio López en Málaga que buscaron o persiguieron a un lucero que bajaba por la Sierra de Mijas e hicieron atestados policiales con todo tipo de detalles. ¿Están en este libro? O aterrizajes que investigó la Guardia Civil como en Cuencas. Podemos encontrarlo leyendo en estos capítulos en inmas pendientes, publicado por la editorial Incógnita. Francisco Contreras Gil, periodista, investigador del fenómeno ovni y del misterio en general. Muchas gracias por su experiencia y su trabajo. Un placer ha sido mío. Juan Ignacio Cuesta, muchas gracias también, escritor y periodista. Gracias por su trabajo que arroja luz sobre algo que interesa profundamente a muchas personas. Muchas gracias a los dos. El cuento largo de Humo Impresiona se le conoce relacionado con graves y misteriosos sucesos. Conocer sus dos finales, uno de inexplicable autoinculpación y otro de sigue el misterio, nos debe hacer reflexionar sobre todos aquellos que tratan de manipularnos, aprovecharse de nosotros y engañarnos. A veces para ocultar la verdad o para presentarla de la forma que les conviene. La única forma de impedirlo es buscar siempre la verdad que les quede muy clarito.